El amor de los dos Nunca va a terminar El amor de los dos Siempre habrá de seguir Por más que quieran ver Este amor fracasar Pero nunca podrán Y lo van a lograr Este amor acabar Cuando existe el amor Como el que hay en los dos No nos separarán Nadie más, solo Dios En mí tú eres mi amor Eres lo que más quiero Tú me quieres a mí Ya quiero yo a ti Nuestro amor es sincero No hay nada que ocultar Todo lo sabe Dios Le pedí por piedad Que haga siempre durar Este amor de los dos No hay nada que ocultar Todo lo sabe Dios Le pedí por piedad Que haga siempre durar Este amor de los dos Cuando existe el amor Como el que hay en los dos No nos separarán Nadie más, solo Dios En mí tú eres mi amor De los dos No hay nada que ocultarán 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 Gracias.